Hola, ¿cómo están? Quiero compartir con ustedes hace un tiempo leí un artículo que hablaba de dos hábitos que solemos tener uno era el de un cuarto a vuelta ya lo tocamos en otro video y el otro era el del secado del tapón normalmente sabemos que tenemos que secar el tapón para impedir que entre algún tipo de humedad o agua a la primera etapa de nuestro procurador la manera en que lo hacemos es usando aire del tanque y esto creo que les va a sonar familiar esa es la manera en que muchos buzos secan el tapón ahora bien la verdad es que esta forma o este hábito hace que genere estrés ruido, incomodidad también en el ambiente alerta porque si estamos en un bote y suena eso alguien va a presumir que haya alguna fuga y va a alertarse la forma personalmente también que yo le enseño hace muchos años es que colocamos el tapón cercano a la salida del aire y simplemente abrimos lentamente la salida del aire veamos como sería veamos como sería de esta forma secamos el tapón perfectamente y no estamos generando estrés no estamos generando ruido así que los invito a que lo prueben y a que vean que posteriormente a que empiecen a hacerlo les va a incomodar la otra forma especialmente por el ruido así que bueno continuemos compartiendo conocimiento muchas gracias por ver nuestros videos y los invito a seguirme en mi canal de YouTube ¡Gracias!